Big Gay Music, Big Gay, The Boss Código de calle, activa la gente Código de calle, vamos a darte fuerte Código de calle, vamos a desaparecerte Código de calle, vamos a darte muerte Cuál es lo que vamos a darle Vamos a sacar la haka y en la carra chamboñaste Y pro, 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 en tu madre te cagaste Por el hueco, Wiggy, agua, lo cruza, no alimentaste Vuelve lo que vamos a darle Vamos a sacar la haka y en la carra chamboñaste Y pro, 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 con tu madre te cagaste Por el hueco, Wiggy, agua, lo cruza, no alimentaste Código de calle, que vivimos aplicando Activa todo tu combo, porque se están rajando Tira un pie al bote, porque se está picando Ya mi combo está ready, ready pa' jalarlo Jalamos el gatillo y el peine nunca para No hasta que llegue a 30 o se te caiga la cara Celebramos el año nuevo, como no ha pasado nada Colectando toda la paca que tu punto te dejaba Bigger Music, The Note, Beatformers, Blackstar A fuego, Wiggy, agua, lo cruza, no alimentaste A fuego, Wiggy, agua, lo cruza, no alimentaste Muerte es lo que vamos a darle Vamos a sacar la haka y en la carra chamboñaste Y pro, 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 con tu madre te cagaste Por el hueco, Wiggy, agua, lo cruza, no alimentaste Próximo paciente, pásenmelo a cirugía Búsquenme los materiales y comencemos a sangre fría No me dejo fácilmente tranquila ante la gente Pero si te encuentro a sola me convierto en delincuente Aquí en difunto, punto, siempre me tiro solo Y nunca trabajo en conjunto Y ustedes no son los únicos que cargan con metales Todos somos iguales, ninguno es inmortales Aquí te metes con nosotros y te mandamos pa' los cultos espirituales Usted no hace la diferencia, traicionero Se me acaba la paciencia y yo no cargo pasajero No te meto en el baúl porque ya pasó de moda Te amarramos de una soga y te arrastramos como latas en las bodas Soy sangriento y te doy contra el pavimento A corralarte y torturarte hasta que mueras lento Lento o termines en el lago, en el desierto o debajo del cemento Estamos calientes on fire, no te pases de la raya Te vamos a encontrar donde te escondas, donde vayas No falles, seguimos código de calle No falles, no vamos a dar mucho detalle Estamos calientes on fire, no te pases de la raya Te vamos a encontrar donde te escondas, donde vayas No falles, seguimos código de calle No falles, no vamos a dar mucho detalle Vuelve a lo que vamos a darle Vamos a sacar la aca y en la carra chamboñaste En tu madre te cagaste Por el hueco, viguilla o a los gusanos alimentaste Excomo Una vez más los detonos Seguimos el código de calle Cabrones así somos Fallaste en el intento Y ya no hay arrepentimiento Ahora te toca descubrir Por qué somos los más violentos Hay talento Pa' hacer música pesa con cojones Y de armamentos Y peines balas Un par de vagones Andamos listos Yo que tú le rezo a Jesucristo Porque hijo de puta Como nosotros nunca has visto Vemos caliente on fire No te pases de la raya Te vamos a encontrar Donde te escondas, donde vayas No falles Seguimos código de calle No falles No vamos a dar mucho detalle Vemos caliente on fire No te pases de la raya Te vamos a encontrar Donde te escondas, donde vayas No falles Seguimos código de calle No falles No vamos a dar mucho detalle Vuelve a lo que vamos a darle Vamos a sacar la aca y en la carrecha Chapoñaste y plop, plop, plop En tu madre te cagaste Por el hueco, Wiggy, agua Los grusanos alimentaste Vuelta es lo que vamos a darle Vamos a sacar la boca y en la cara Chapoñaste y plop, plop, plop En tu madre te cagaste Por el hueco, Wiggy, agua Los grusanos alimentaste Big A, the boss Griso, slow-mo Los duros, Incorporate Fuego, Dané Yo, Vega De No De Beatformers Tamo matando Beatformers